Líneas bravas, cuarentena, edición, Eric Blackton, yeah Nada que temer, aunque llegue el oscuro amanecer Los miedos hay que vencer, sin dudarlo Tú tienes el poder, no hay que perder nunca la fe No te pongas a sus pies, nada se va a torcer hermano Mantén lúcido tu ser, despiertas y estás dormido En pleno júpilo vivo, escribo el son de los latidos Caen abatidos, zombies, vampiros y sus virus Dios a creas, me desea porque castigo a Cyrus Héroe como Maximus, me transformo como Optimus Palabras afiladas como Excalibur Quería ser prota de una película de Hollywood Roba a los ricos, dáselo a los pobres como Robin Hood Si viene el maremoto, tengo más tablas que el surf Y si muero, me reencarno a los tres días como Jesús Yo traigo la luz, a la oscuridad, Satan o Donald Trump Me dan igual, se hará el haráquir y el mal Pa' mi gente revolucionaria, que cuidan su mente Y sienten el amor en sus entrañas La medicina para toda enfermedad es no pensar con rencor Tu interior sanará las almas Pa' mi gente revolucionaria, que cuidan su mente Y sienten el amor en sus entrañas La medicina para toda enfermedad es no pensar con rencor